Luis Merlo nació el 13 de junio de 1966 en Madrid. De muy pequeño se acostumbró a viajar con sus padres, los intérpretes Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo. Durante sus giras teatrales, acostumbrándose a verlos en escena, entre bastidores, en compañía de sus tres hermanos, Amparo Larrañaga, Caco Larrañaga y Pedro Larrañaga. Este último está casado con la también actriz Maribel Verdú. De esta manera desde niño Luis contempló el arte de la interpretación como algo natural. Un juego. La influencia de su abuelo materno, Ismael Merlo, quien se hizo cargo de su educación después de la separación de sus padres, reforzó esa idea. El hecho de que editara un disco infantil por aquellos años, sobre el que bromearía tiempo después, corrobora su interés por lo artístico. Finalizada su adolescencia, Luis cursó un año de baile, tras el cual se matriculó en arte dramático. Finalizado su estudios, Mario Gas le dio su primera oportunidad en la versión de Salomé ofrecida por la compañía de Nuria, expert en 1985. En 1986 debutó en cine con Hay que deshacer la casa, en la que interpretó a un joven que acosaba sexualmente a una señora mayor, encarnada por su tía en la vida real. Amparo Ribéllez, completó el año con la gira de La última luna menguante, realizada por Manuel Collado, con quien repitió en 1987 en la obra Seneca, o El beneficio de la duda, protagonizada por José Luis Pellicena. Por esas fechas protagonizó su primera película, La señora, en la que dio vida al botones de un hotel. En 1988, Jesús Puente lo contrató para representar los ochentas son nuestros. Una obra escrita por Ana Diosdado, la segunda mujer de su padre Carlos Larrañaga. El reparto quedó completado con su hermana, Toni Cantó, Lidia Bosse Iñaki Miramón. Doce meses más tarde se produjo su debut en televisión, en el programa Pero, ¿Esto qué es? En 1990 encarnó a Don Juan Tenorio, sobre la obra de José Zorrilla, acompañado por Eva y Santa. Según Luis Merlo, le costó notablemente poner una mirada de desafío permanente al mundo. En 1991 su madrastra le dirigió en otra pieza teatral escrita por ella. 321, 322, finalizada la gira, Luis Merlo conoció uno de sus mayores éxitos en teatro con tres sombreros de copa. Segunda de las tres adaptaciones que Gustavo Pérez Puch, realizadas sobre el texto de Miguel Miura, donde interpretó a un joven que descubrió horas previas a su enlace con una mujer burguesa urn. Mundo de fantasía que se desvanece al final de la función, obligándole a resignarse con una vida más pragmática, más gris. En 1994 obtuvo su primera candidatura a los premios de la Unión de Actores por la serie Canguros, cuyo reparto encabezaba Maribel Verdú, quien años después, al casarse con Pedro Larrañaga, se convertiría en su cuñada. Al año siguiente la Asociación Toledo Mágico le recompensó con el título de Mejor Actor por Calígula, de Albert Camus, en la que Luis Merlo dio vida al emperador en compañía de Jesús Cisneros y Pedro Maris Sánchez bajo dirección de José Tamayo. En 1997 participó en la obra El Visitante, protagonizada por Manuel Galeana en el papel de un Sigmund Freud horrorizado por la irrupción del nazismo, e hizo la serie de televisión Señor Alcalde, protagonizada por su padre Carlos Larrañaga. En 2000 Amparo y Maribel le pidieron que sustituyese a Tony Cantó durante unas representaciones de Las Amistades Peligrosas. Ese año trabajó junto a Pilar Bardem en la serie Abierto 24 Horas, cuyo rodaje compaginó con la gira de Te Quiero Muñeca. En la primera encarnó a Apolo, un vago que mantenía una relación sexual con su cuñada y que estaba deseoso de conocer la identidad de su padre, a quien nunca llegó a conocer. En 2002 Luis acudió junto a Pilar en representación de la Unión de Actores a las Concentraciones contra el decretazo. Cita requerida. En 2003 Luis se sumó a la manifestación contra la guerra de Irak convocada a las afueras del Palacio de los Congresos. Una vez expulsados del palco, actores invitados al pleno secundaron la iniciativa. Otro de los manifestantes, Daniel Guzmán que llegó a ser detenido por la policía rodó con Luis una serie llamada London Street, en la que el actor daba vida a un masajista llamado Adolfo afincado en Gran Bretaña cuya bisexualidad despertaba muchas inseguridades en su novia, Ajo, Ana Álvarez, quien al final aceptaba la relación entre Adolfo y su mejor amigo, Félix, Carlos Castel, la serie se suspendió por su bajo índice de audiencia. Tanto Daniel como él volvieron a coincidir en la serie Aquí no hay quien viva. En ella Luis Merlo interpretó a Mauri, un periodista homosexual que vive con su pareja, Fernando, Adriá Collado. La serie se convirtió en un gran éxito, incrementando su fama personal y cosechando premios en la Unión de Actores y la Academia de Televisión de España, quedándose a las puertas de los TP y de los Fotogramas de Plata. El foro de la familia los criticó por prestarse a encarnar junto a Eva y Santa a una pareja de homosexuales que tenían un niño. La Asociación de Usuarios de Comunicación se puso de parte de los actores. Cita requerida, Luis compaginó la grabación de la serie con una gira con la obra Excusas, basada en una pieza de Joel Joan, e interpretada por Melanie Olivares y Pepón Nieto. En 2005, Mer lo protagonizó, junto a T.T. Delgado, Lidia Otona e Iñaki Miramón, la obra Gorda, basada en un texto de Neil Labute. En 2006 compaginó la representación de Gorda en Madrid con la filmación de un capítulo de Aquino, Hay quien viva en el que Mauri se casaba con Fernando. Pero, finalizada la serie, sus responsables le ofrecieron un papel en otra, la que se abacina, que el actor declinó al considerar que podía ser su papel un sucedáneo de Mauri. A los pocos días, en febrero de 2007, aceptaba el papel protagonista de la serie de Globomedia El Internado, en la que tendría de compañeros de reparto a Amparo Baró y Natalia Millán, que se estrenó el 24 de mayo de 2007, registrando una audiencia del 25% de SER. En ella Mer lo interpretó a Héctor, el director de un internado que hizo frente a una serie de misterios. En 2016 se incorpora al reparto de la novena temporada de la que se avecina a donde se reencontró, entre otros, con sus compañeras de reparto de Aquino Hay quien viva, Eva Aysanta y Vanessa Romero, interpreta el papel de Bruno, un paciente de Judith, Cristina Castaño.